La epidemióloga Erika Retamal Contreras considera que impulsar una medida que permita proteger la salud de los niños menores de un año es necesaria, quienes han sido los mayores afectados por el virus rotatorio sincicial. La especialista explicó que, si bien la obligatoriedad del uso de la mascarilla en planteles escolares es positiva, se debe acompañar de medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos y la ventilación cruzada para su efectividad. Lo fundamental es que nosotros, desde la salud pública, venimos hace tiempo recomendando a la población este uso de mascarilla. Pero recordar que el uso de mascarilla por sí sola no basta, sino que tiene que ir acompañada de las otras medidas preventivas que durante los años de pandemia utilizábamos, ¿verdad? Es decir, un correcto lavado de manos, el uso de alcohol gel y además la ventilación. Creo que es fundamental insistir a la población la necesidad de ventilar los espacios. Recordar que los virus respiratorios, al igual que el COVID, permanecen muchas veces en suspensión en el aire y una manera de disminuir esta carga es ventilando los espacios. Entonces, esta mascarilla. Use mascarilla, fantástico, pero con las otras medidas recomendadas. Proteger a los niños menores de un año resulta esencial frente a la actual crisis de salud originada por el brote de virus respiratorio y la alta ocupación de camas críticas en los servicios médicos pediátricos del país. Es importante considerar esta medida puesto que, como decíamos, los lactantes van a ser una posible fuente de infección, o sea, una fuente de contagio, van a estar más en riesgo. Entonces, también deberíamos estar considerando esa medida y también una medida de que, como sociedad, nos hacemos cargo para los próximos años que vamos a tener emergencia respiratoria. Entonces, un plan a largo plazo como Estado para frenar esto de una manera y tener planes de contingencia anuales y que no importe el gobierno de turno o la ministra de turno o el subsecretario de turno, sino que, como sociedad, como Estado, nos hagamos cargo de esta situación. Dentro de las medidas del gobierno para enfrentar el aumento de los contagios por virus respiratorio está el uso obligatorio de mascarillas en establecimientos escolares para mayores de cinco años. También involucra teletrabajo. Si yo puedo realizar mis labores dentro de mi espacio cerrado, con la manera de proteger a los niños pequeños o a personas adultas mayores que esté cuidando, también considera el teletrabajo. Ya se probó que el teletrabajo era efectivo. Entonces, si hay empresas que pueden llamar a teletrabajo, bienvenidas a esa medida. El mantener las enfermedades respiratorias a raya es tarea de todos y todas, más cuando estamos a poco más de una semana de enfrentar el pic de contagios, tal como lo aclararon las autoridades de salud.